Donde esté, hoy siempre, yo te quiero conmigo Necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo No me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien, tú ser muy buen es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, que mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor ¿Qué si me vas tú? ¿Cómo te vas tú? Fast, high RX 20 II III Frankfurt ¡Haciendo! ¡Haciendo! Tenemos unhappy de ver Philippines Y esto es de team Venezuela para el mundo, Tyron, eres una bestia en el escenario, qué bárbaro, todo lo que te ponen te sobra a vos, pero bueno, nosotros quiénes somos para andar criticando, ¿verdad? No, nadie mejor los que saben, ¿verdad? A ver, señor Horacio Villalobos, ¿qué le pareció al joven Tyron? Querido, a ver, tu interpretación impecable, el gran problema que tienes es que no sabes pararte en el escenario, entonces no sabes qué hacer con tus pies, no sabes qué hacer con tus manos, y entonces se convierte en un caos cuando quieres marcar mucha intensidad, se te empiezan a revolver las manos con los pies y entonces, ¿qué pasa? Que tu interpretación queda dañada, intentaste conectar, creo que no lo lograste, a pesar de tu gran talento y tu gran voz, déjame decírtelo, pero tienes que quitarte de la cabeza que el escenario te está limitando, el escenario tiene que ser inmenso para que tú puedas expresar tu canto y no tenemos por qué pararnos de esa manera porque no nos ayuda a proyectar, esa es mi crítica. Muy buena crítica, claro. Trabajar la expresión verbal, que es importante, y ahora lo vas a ser conscientes. Oye, hay que escuchar, hay que escuchar a Pedro Prieto, que pues hace como que me mueve la cabecita de que no. ¿Qué quiere decir eso? A ver, querido Chiqui, la verdad que no, tuvo un problema de audio, no, que no. Que movías la cabecita, que no, que no te pareció. ¿Qué opinas, Pedro? Brevemente. Sí, o sea, vamos a ver, Horacio, yo sé que de repente sí hay momentos en la vida en los que igual no estás tan abierto al amor, ¿no? Y a escuchar, pero los que de repente sí estamos como en un buen momento sentimental, siento que, no sé, o sea, sí puedo ver a lo mejor algún movimiento en el escenario, pero lo que sí veo, Tyron, de verdad, es que yo estoy viendo a una persona ya talentosa, que ya se la cree también, y que todo el progreso que hemos tenido de los matices, hoy lo vi reflejado aquí. En esta final ya tienes esos matices que te pedíamos. Mira, que tú estés en etapa reproductiva y creaste en el amor es tu problema, pero te voy a decir una cosa, el señor le falta saber pararse y que si no vea un video y vea a otros. Hay un video, mira, hay un video de Ella Friedgerald, que es una gran cantante, que fue maravillosa, donde ella no se mueve, no mueve ni las manos. Así es. Adele igual, ¿y qué tal proyectan? Entonces, de nada sirve que te contonees cuando a final de cuentas no sirve para la interpretación, es un consejo, tómalo y si no quieres no lo tomes. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Ay, mi querido Tyron, estuviste vocalmente sensacional. Yo le atribuyo esto que te dice el maestro a la corporalidad y el peso físico que tenías antes, Tyron, ¿sabes? O sea, como tu cuerpo ha cambiado en estos últimos meses. Sí, es una cosa que he tenido que a veces me ha costado estabilizarme porque yo bajé más de 50 kilos. Ah, muy bien, no sabía. Y lo bajé, sí, por seguir buscando oportunidades y cosas, pero de verdad que lo valoro muchísimo y viniendo de un maestro como usted, de verdad, mil gracias por decirme. A ver, escúchame, ahora te ves muy bien, te felicito que hayas adelgazado, yo no sabía eso, pero tienes que conocer tu nueva corporalidad y disfrutarla y proyectar, porque al pararte mejor en el escenario, proyectarás por ende mejor. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.